Y que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Fluky y ahora estamos aquí porque vamos a jugar el camino del maestro, vamos a gastar los 250 fichas que tenemos Y recuerden que ustedes tienen que guardar porque la próxima semana que vienen nuevos jugadores aquí en este apartado Entonces lo vamos a gastar los 250 ya de que tenemos de los puntos que dan como para el pase y con eso podemos cambiar más comodines Entonces ando en busca de un MC, necesito un MC que me salga bueno por acá, entonces le vamos a empezar a girar Vamos a gastar todos esos 250 que tenemos, vamos a ver que nos toca por acá, si viene el rumero y recoger que nos va a tocar Uy, uy papi, uno gratis, ok, aquí el que me toque, creo que acá el de Vila también me vendría bien pero pues creo que es imposible que me salga Vamos a enabrir, caminó buenísima, caminó, caminó Es de los rivales, Francia, lateral izquierdo Este como me ha salido, este, este, este vato me ha salido, quiero ver como unas 7 veces me ha salido ya No amigos, yo no lo quiero Vamos a seguir abriendo A ver que nos va a dar por acá Recoger Mira Uy, no, aquí tampoco nos va a dar nada bueno porque pues Gemma nos va a dar, no, 10 monedas nos va a dar 10 puntos del pase ¿Qué les estoy diciendo? Un giro más gratis No amigo Oye, espere, aquí puedo escoger uno MC, no me gusta, aquí puedo recoger dos de estos No me quedo con esto mejor, dos millones de monedas No necesitaba porque ya el MC ya los tengo completos y el MD no uso y pues ni modo, me quedo con eso porque son transferibles No sé ustedes que habrán hecho Aquí Jiménez, no, aquí me voy a ir con el Mascherano Aquí con el Mascherano Uy, MCD, aquí está un MCD Pero el problema es que este creo que son transferibles, ¿no? No, me quedo con el, todo va a ser regalado Voy a seguir aquí, intercambiando a este Porque necesito sacar algo bueno, gente Otra vez, el mismo Gratis Nada bueno, nada bueno, nada bueno Jugadores para subir de entrenamiento, me toca Moneda gratis 20.000 monedas gratis, ok Que me toque aquí, miren, necesito, quiero ver Uno, dos, tres Necesito una de tres, una de tres, una de tres ¿Quedó? ¡Oh! Ya una Necesito uno, 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 dame uno Uno más, dame uno más Que caigan el cinco 10.000 monedas Continuar Que caigan aquí, miren, aquí Aquí, por favor Vamos a bugear aquí, vamos a bugear, vamos a bugear Quiero bugear aquí, quiero, es que de aquí quiero a A Cack de Villa A uno de estos dos quiero, mira Vamos aquí Uh, aunque también tiene a Chesa, pero a Chesa no lo ocupo Uno de estos tres, uno de estos tres Ahorita vamos a hacerle invocación a uno de estos tres Vámonos No, se fue mucho Bueno, 500.000 monedas 500.000 monedas Yo haciendo la invocación ni siquiera me había tocado Se pasó mucho ¿Por qué no? ¿Por qué te saltas el 85? ¿Qué tengo el 85? 10.000 monedas Vamos, come on Aquí, miren No, es que ahí tampoco me toca nada bueno Ahí ya no importa Yo tengo que llegar hasta el otro lado Aquí no toca nada bueno Uy, de aquí pasó a acá Wow Bueno, un dudé gratis Ya tengo como unos 20 dudés, creo yo ¿Algo a nada? Creo que voy a poder subir a Ah, pero es que Anoyer me lo Anoyer me lo quitaron Anoyer ya no lo puedo subir con ese Sino que tengo que usar a Mascherano Solamente porque subió de GRL 20.000 monedas más ¿Cuántas monedas tenemos ya? Déjeme ver Tenemos 104 millones de monedas No, uno te pasaste Aquí tienes que ponerte Aquí, ve No, no nos da nada importante No nos da nada bueno Aquí en la esquina, ponte No, en esta esquina no En la otra era aquí, ve Oh, mira, aquí me va a dar un Nah, pero No me va a dar nada de eso Un icono Dame un icono, pues Que va a andar caminando Mira 108 Parate aquí en la esquina Por favor En la esquina, en la esquina En la esquina, en la esquina En la esquina No, no te pases En la esquina Quédate 10.000 monedas Nada bueno, nada bueno, nada bueno Espérate, si te pones Si te quedas aquí Buen, este también me va a dar recompensa Buen, mira, ve Acá pongo uno más Adelántate Otras 10 monedas Otro giro gratis Me va a dar Ah, me dio un giro Para una Para un sobrecito Ay, me dio un giro Este ya lo tengo Camino, camino, camino Ya voy a gastarme 100 monedas Porque no me salió nada bueno Uy, quedó aquí, buenísima Miren, con este sobre Cerramos Ok Ok, lo quiero que Vamos a abrir este y le voy a dar una vuelta más Y así creo que me va a regalar otro, ¿no? Si le damos en abrir 3, 2, 1 Inglaterra Defensa central Everton Ay, María No, no me da nada bueno, amigo No completa basura Creo que con una vuelta más podemos obtener Este ya también ya me dio mucho Ya, pásate, saltate, saltate Que no, 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 no Quiero De la MLS Quédate en la esquina Oh, mira, ya puedo completar uno Uno más aquí, espérate La esquina va a llegar Ah, se pasó uno Pero creo que aquí te da buenas cartas, ¿no? Uno No, nada Era el próximo Mira, uno más Uno más, uno más, uno más, uno más Y llega ¿Qué me va a dar ahí? Un icono Dame a blanco Porque a blanco lo necesito para mejorarlo Ok, ya Se terminó el video Vamos a abrir este por acá El último Y luego vamos a ver si Vamos a abrir un sobre de gemas ¿Por qué no puedo oírlo? Oh, aquí está gratis Va a caminar Estados Unidos ¿Por qué? ¿De los Sears? ¿Por qué siempre? Amigos Ok Ok Ok, 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 ok Vamos a ir aquí a tienda Y vamos a abrir el intercambio Este por acá Este acá Vamos a abrir una La vamos a abrir Aunque se vean interesantes Estas gemas de acá Pero la vamos a dar en abrir en este Porque no No va a tocar nada Bueno, de todas maneras A no ser que nos toque Messi Ahí sí le puedo decir Ah, Messi Pero Messi no nos va a tocar Caminó, por fin Caminó España Cadre al izquierdo Pedraza, amigo Pedraza Un poquito Vale Pedraza Gonzalo Ramos Amigo Que decepción Otras preguntas Miren Quiero comprar el pase De Capitán Simplemente Para todas las recompensas Quiero armarme también Una plantilla Con el Con el AMCD Pero ustedes creen Que lo alcanzo a completar Es que la verdad No me acabo el tiempo De jugar Y apenas estoy en nivel 20 Digamos Ahora desbloqueo el 21 ¿No? Sí, digamos Ahora yo al nivel 20 Porque todavía no he jugado Los desafíos de ahora Y me van a quedar 10 10 niveles Y faltan 5 días Yo creo que no va a llegar ¿No? Si llego Lo compro Si no, pues ni modo Gracias por ver Gente Suscríbanse Y nos vemos En una próxima aventura Gracias por ver